Yo quisiera ser una de esas flores Que llegan a tu casa Que me recibieras Y me colocaras En medio de tu sala Para que te viera En cada mañana Al cruzar la estancia Y que en la distancia Yo te seguiría Con cierta mirada Hasta que los muros Me impidieran verte Pero tengo suerte Porque tu imagen Tu linda imagen La llevo en mi mente ¿Cómo explicarte Que todo mi mundo eres tú Que estás en mi mente Para toda la vida Y al pasar el tiempo Junto con las flores Me marchitaría Tú nos tomarías Flores ya resecas Con cierta tristeza Pero una flor Que sería yo Me resistiría Y en mi osadía Y en mi osadía De tus manos Yo A tus pies Quería Hasta que la muerte Me impidiera verte Pero tengo suerte Pero tengo suerte Porque tu imagen Tu linda imagen La llevo en mi mente La hueaza La hueaza carrera Ellos Leyla No No Ellos No La hueaza Es La hueaza La hueaza Gracias por ver el video.